Hace tres años subí a este canal una serie de videos tituladas Introducción al Universo Gundam, que como bien indica el título, buscaba ayudar a aquellos que querían iniciarse en esta franquicia de guerra y mecas, a tener una idea de por dónde empezar y cómo lo ordenó todo, más lo cierto es que la calidad de esos videos, en particular el audio, incluso para los bajos estándares de este canal, era bastante mala, lo que aunado a que en estos años han visto a la luz varios títulos nuevos de la franquicia Gundam, me han motivado a querer rehacer y actualizar dicho contenido, siendo esta la razón de la existencia de este nuevo video. Dicho esto, cabe aclarar que los anteriores cuatro videos sobrarán del canal, siendo que toda la información dicha en ellos será la misma que podrán encontrar aquí, pero con algunos agregados y correcciones pertinentes, lo que verá a continuación es entonces una pequeña guía sobre los animes que conforman el Universo Gundam, enfocándome específicamente en las series de televisión, ovas, onas y películas de esta franquicia, que espero puedan ayudar a algunos a entrarles a esta en su mayoría interesante y entretenida, aunque a veces complicadamente extensa saga, en la cual no solo les indicaré la clasificación de las series según su universos, sino también comentaré un poco de cada una en pos de darme opinión y recomendación sobre las mismas. Y disculpen que me repita, pero quiero reiterar, porque parece que a algunos no les quedó claro en el anterior video, que aquí solo me centraré en hablar de los animes de esta saga, por lo que salvo por pequeñas menciones puntuales o referenciales, no tocaré ni mangas, ni novelas, ni juegos, ni radiodramas, ni light action, o cualquier encarnación en otro medio que ha tenido Gundam durante el pasado de los años. Asimismo, y por limitaciones espaciotemporales, que espero sepan entender, tampoco podré hablar de obras que aún no hayan visto la luz para el momento de la publicación de este video, como por ejemplo puede ser la saga de películas de Hatta White Flash, que se estrenará en algunos meses, y de la cual si bien haré mención brevemente para ubicarla en la cronología, no me explayaré en la misma, al obviamente no haberla visto todavía. Sepan disculpar esta pequeña interrupción, solo quería avisarles que debido a que me vi obligado a reeditar y resubir este video, tiempo después de cuando lo publicó originalmente por problemas de copyright, aproveché y realicé un par de actualizaciones en el contenido original, por lo cual lo comentado hace un momento sobre Hatta White Flash ya no cuenta, así que sí, hablaré un poco de ella, o por lo menos de la primera película. También aviso, que debido a esta edición inesperada que tuve que realizar, puede que se topen con algunas irregularidades con el tema del audio del video, así que sepan disculpar esto. En fin, eso era todo, así que los dejo por el momento. Ahora bien, aclarado estos pequeños detalles, ya viene siendo hora de que entremos a lo que nos interesa y qué mejor forma de hacerlo que respondió la pregunta de qué es Gundam. Gundam es una franquicia japonesa bastante masiva y lucrativa, que tiene sus orígenes allá por el lejano 1979, en un anime creado y dirigido por Yuchi Yukitomino, un director bastante curtido dentro del medio y el género de los robots gigantes, habiendo sido el mismo el responsable durante los años de numerosas obras de diversa calidad, siendo entonces el uso de Choan, y además, una producción de los estudios Sunrise, un estudio igualmente bastante renombre y que al igual que el director, ha sido el responsable de numerosas obras dentro del género de los mecas y la ciencia ficción, entre otras muchas cosas más. La serie, aunque en inicio no tuvo mucha popularidad, al punto de que llegó a ser cancelada durante su primera emisión, más tarde logró repuntar, gracias a las maquetas y figuras plásticas armables, introducidas al mercado por Bandai, desde entonces la cosa no ha parado, y tras 40 años, más de una ventana de adaptaciones animadas, y quien sabe cuántas figuras, videojuegos, mangas, novelas y demás, Gundam es en la actualidad una de las franquicias más grandes y famosas de Japón, situación que desafortunadamente no se ha repetido con igual intensidad fuera del país del sol naciente, donde aunque tiene sus nichos de fanáticos, salvo por ciertos títulos puntuales, es en general una saga no demasiado conocida por aquellos que no están demasiado metidos en el mundillo del manga anime, siendo además muchas veces poco valorada. Explicado lo anterior, ahora sí, vamos a los que nos compete, los universos se conforman a la franquicia. Verán, originalmente las series de Gundam se ubican únicamente en un solo universo, la línea de tiempo concerniente al calendario Universal Century, o UC para abreviar, pero con el paso de los años y en pos de atraer a nuevos espectadores, para así poder venderles ya sean más juguetes, figuras y demás chucherías, los encarados de la franquicia tuvieron la idea de lanzar series aparte, ubicada en líneas de tiempo diferentes al Universal Century, con las cuales no solo buscar atraer a nuevos espectadores, sino también aprovechar con ellas el experimentar ideas nuevas, tanto a nivel de concepto como diseño, no es factible de aplicar en el universo principal, sin arriesgarse a arruinarlo y con esto ganarse el odio de los fanáticos. Es de esta forma que podemos dividir a las series Gundam en dos grandes grupos, el universo principal, conformado por todas las series que transcurren en el calendario conocido como Universal Century, y al cual recientemente también se le ha sumado la Regul Century, mientras que por otro lado tenemos los universos paralelos o alternativos, conformados por todas las series que transcurren en sus propios calendarios y líneas temporales independientes. Adicionalmente, y de manera más reciente, también podríamos mencionar un tercer grupo, que serían las series Gumpla, un conjunto de títulos spin-off de la franquicia principal, y en su mayoría de corte infantil, enfocados en hacer promoción a las figuras de plástico armables conocidas como Gumplas. Aunado a esto, hay otra sub-franquicia, que si bien no será tocada en este video, vale la pena mencionar brevemente, la cual no es otra que Steel Gundam, otra saga con sus propios animes, mangas y videojuegos, cuya principal característica es la de presentar diseños en formato super deformer o chibi de los Gundam, normalmente adornados con una temática de la antigua china o el Japón feudal. Y así mismo como esta, hay varios otros proyectos menores por aquí y por allá, así como diversos cortos animados, algunos promocionales y otros conmemorativos, pero que para los propósitos de este video no valen la pena ser mencionados, más con los que tal vez se topen una vez se hayan entrado a este mundillo. Clarificado esto, a continuación listaré a grandes rasgos el orden en el que se clasificarían lo que son las series animadas principales de esta franquicia, primeramente para el universo principal, el orden cronológico de sus series, dentro de lo que sería su línea cronológica, sería el siguiente, primeramente iniciaríamos en el año 78 del UC con Mobile Suit Gundam The Origin, a este le continuaría el primer anime de la franquicia, titulado sencillamente Mobile Suit Gundam, que se ambientaría en el año 79 del UC, mismo año en el que transcurrirían los eventos de diversas ovas, que serían Mobile Suit Gundam Iglo e Iglo 2, War in the Pocket, el octavo pelotón de Mobile Suit, Mobile Suit Gundam Thunderbolt y Thunderbolt 2. En el año 83 del Universal Century se acontecerían las ovas de Mobile Suit Gundam Stardust Memory y cinco años después ocurrirían los eventos de Mobile Suit Gundam, que sería inmediatamente continuada por Mobile Suit Gundam doble Z en el año 78, en el año 93 del UC se aumentaría la película del contraataque de Char, tras lo cual transcurrirían tres años hasta el 96, donde sucederían los eventos de Mobile Suit Gundam Unicorn, mismo año en el que también se aumentarían los eventos de Twilight Axis, al año siguiente en el 97 transcurriría la película de Gundam Narrative, mientras que en el año 105 se ambientaría la saga de películas próxima a entrenarse de Mobile Suit Gundam Hathaway Flash, tras esto transcurrirían 18 años hasta que sucedan los eventos de la película Mobile Suit Gundam F91 y después pasarían 30 años más hasta que acontecían los eventos de Mobile Suit Victory Gundam, tras lo cual se supone que transcurriría algún periodo de tiempo indefinido hasta que eventualmente el calendario del Universal Century daría fin y cambiaría a un nuevo calendario, la Regul Century, donde en el año 114 transcurrirían los eventos de Gundam G no reconquista. Eso sería todo, por lo menos por el momento, concerniente a la cronología de la UC. Ahora, para los universos alternos, debido a que cada uno está desconectado del otro, esto lo presentaré según fueron viendo la luz. Es así, en primer lugar tendríamos a la línea de tiempo de la Future Century, donde en el año 60 ocurren los eventos de Mobile Fighter G Gundam. Por su lado, en la línea de tiempo de la Aster Connery, se ambientaría por su parte New Mobile Report Gundam Wing y su secuela Endless Wars. En la línea de tiempo de la Aster War, transcurrirían los eventos de Gundam X, mientras que en la Correct Century se ambientaría Tour A Gundam, serie curiosa por razones que ya mencionaré en su momento. En la Cosmic Era, transcurren los eventos de Gundam Sith, Sith Destiny y Sith Stargazer, mientras que en la Domini, ocurren los eventos de Gundam W.O. y su película secuela Awakening of the Trailblazer. En Advanced Generation, ocurren los eventos de Gundam Edge, que abarca alrededor de 50 años, mientras que en la Post Disaster, ocurren los eventos de Mobile Suit Gundam Iron Blood Orphans. Por su parte, en lo referente a la serie cumpla, la cosa es mucho más sencilla, estando conformadas las mismas actualmente por cinco títulos. El primero sería, Model Suit Cumpla Bulber Henningy, una serie de onas que ocurre en su propia continuidad, distinta a la de más series. A esta le continuarían los animes de Gundam Bull Fighters y su secuela Gundam Bull Fighters 3, y después tendríamos Gundam Bull Divers y su secuela Gundam Bull Divers Rearise. Ya habiendo establecido brevemente el orden de cada título, ahora vamos a hablar en profundidad de cada uno de ellos, iniciando como no puede ser de otra manera, con los títulos del universo principal. El universo principal, pues creo que el nombre lo dice todo, es la línea de tiempo principal de esta franquicia, que como ya comentaba, es donde están contenidos todos los eventos sucedidos en el calendario Universal Century, y más recientemente también los del Regul Century, en donde presenciaremos las primeras guerras espaciales de este mundo y muchos de los conflictos subsecuentes que se resucitaron a partir de estos. Ahora bien, centrémonos primeramente en el Universal Century. Este es el calendario que engloba no solo a las series originales de la franquicia, sino también a muchos otros trabajos que han salido durante el paso de los años hasta la actualidad. Por lo mismo, es el más longevo y complejo, pudiendo vivirse en dos grandes mitades. La primera que cubre los acontecimientos que van desde el Gundam original hasta las recientes ovas de Gundam Unicorn, desde el año 79 del UC hasta el año 96, y la segunda, que abarca los años posteriores, y que desafortunadamente, en lo que a actaciones animadas se refiere, hasta el momento no ha sido muy explotada. Para facilitar la presentación de las distintas series de este universo, las he clasificado en los siguientes grupos. La tetraugía original, las ovas de la One-Year War, antes y después de la One-Year War, el fin de la Era de Sion y la Era Poción. Cabe aclarar que esta clasificación realmente no existe, y es algo que hemos inventado momentáneamente por la ocasión. De modo, como ya mencioné, de facilitar las explicaciones, por lo cual no las tomen como una regla de nada parecido. De igual manera, y para ilustrar mejor el orden cronológico de estos trabajos, echaré mano de una pequeña gráfica que iremos visitando de tanto en tanto, y de la cual les dejaré el link en la descripción. Ahora bien, iniciemos entonces con lo que es la tetraugía original de Gundam. La tetraugía original La tetraugía original es el conjunto conformado por las tres series y la película dirigidas por Tomino, que conforman lo que es la columna vertebral de la primera mitad del UC. Es recomendable, mas no indispensable, verlas antes que todos los demás, para estar claro a la hora de ponerse con las otras obras de este universo. Mobile Suit Gundam Mobile Suit Gundam Año 0079 del Universal Century Debido a la sobreexplotación mundial, las guerras y el hambre, los humanos se miran al espacio exterior, buscando mejores expectativas de vida. Comienza la construcción de cientos de gigantescas colonias espaciales, que son agrupadas en los llamados sites, grupos de entre 35 y 80 colonias, dando así comienzo a un nuevo calendario para la humanidad, el Universal Century. Es el año 0079 del Universal Century. Las colonias espaciales del Site III, el Site más alejado de la Tierra, se proclaman así misma con el Principado de Sion, iniciando una feroz guerra de independencia contra el gobierno de la Federación Terrestre. Víctima de las circunstancias, el joven Amuro Rey se dio frente a los controles de la última esperanza de la Federación, un nuevo Mobile Suit conocido como el RX-78-2 Gundam. Ahora, el deber encárgase de pilotear el arma definitiva de la Federación, para salvar a los seres queridos y su propia vida. Este es el primer Gundam de la franquicia, relata los eventos de los últimos meses de la One Year War, o la Guerra de un Año Español, posiblemente el conflicto más representativo de la UC, al tiempo que nos presenta a algunos de los personajes más característicos de esta línea de tiempo, como son el eterno Capitán Bragnoa, o los pilotos rivales Amuro Rey y el cometa rojo de Sion, Char Asnoval, entre otros tantos más. Introduce varios de los conceptos que nos acompañarán, en mayor o menor medida, a lo largo de las demás producciones de este y otros universos, tal como es el caso de los New Types, humanos evolucionados por su estallía en el espacio, que han visto mejoradas sus habilidades cognitivas y desarrollado nuevas de carácter cítico y hasta espiritual. La serie en sí es algo pesada de ver, y su animación bastante desfasada para nuestros tiempos puede que eche atrás a más de uno, pero en general es un buen anime, que puede llegar a disfrutarse bastante cuando le agarras el ritmo. La misma cuenta con tres películas recombinatorias lanzadas en el 81, las cuales vienen de maravilla, si no te quieres lanzar con los 49 capítulos del anime, y de paso le hace a este algunos favores en el apartado de la animación. Aunque debo decir que ya a nivel personal, yo las encontré mucho menos disfrutables y más pesadas de ver que el anime original. Además de la película, el título también cuenta con una adaptación al formato manga, titulado como Model Sud Gundam The Origin, obra publicada entre el 2001 y el 2011, que básicamente nos cuenta la misma historia de la serie original, aunque modificando el orden y desarrollo de ciertos eventos, y dándole más presencia en escena a varias personas de secundarios, logrando con todo esto narrar la misma historia, pero de una forma mucho más amena. Si bien, como ya dije previamente, no hubo cubrir mangas dentro de este video, menciono esta en particular por ser una excelente alternativa al anime y las películas. Mobile Suite Z Gundam Año 0087 del Universal Century Han transcurrido siete años desde el fin de la sangrenta Wanjarwar. La Federación Terrestre, decidido impedir a cualquier costo el resurgimiento del Principado de Sion, crea una fuerza militar de élite conocida como los Titanes, pero estos han caído en el despotismo y el fascismo, manteniendo controladas las colonias mediante el miedo y la violencia. Camille Wydan, un joven malcriado e inmaduro, observa como la Anti-Air 1 Group, o AEUG, un grupo rebelde que lucha por la libertad de las colonias, ataca su colonia natal, Green Nova, donde está ubicada la base principal de los Titanes en el espacio. Inmiscuido en el combate, y con su vida familiar destruida por sus padres adictos al trabajo, Camille aborda uno de los Mulsut prototipos de los Titanes, el Gundam Mark II, y se une a la AEUG, liderada por el Teniente Cuatro Ballina, en quien el joven debe reconocer a la figura del desaparecido Char Aznavel, el cometa rojo de Sion. Continuación nota directa de la serie original, en la cual se nos ha introducido un nuevo protagonista y elenco, del cual, advierto, es mejor no se encariñen mucho, ya que alrededor de la mitad de ellos mueren en la recta final de la historia. Zeta es considerada por muchos, su servidor incluido, como una de las mejores series de esta franquicia. Este es un trabajo muy logrado, que se las arregla para no ser demasiado dependiente de su predecesor, al punto de que puedes verla sin obligatoriamente tener que haber visualizado la serie anterior, y aun así entenderla sin demasiadas complicaciones, sin mencionar que visualmente se nota una gran mejoría con respecto al primer Gundam. Al igual que su predecesora, Zeta cuenta con una serie de películas recopilatorias, tituladas Moulesuits de Gundam a New Translation, y las cuales vieron la luz en el 2005. Personalmente no las he visto, pero hasta el alba de hoy, no he llegado a escuchar ni leer ningún buen comentario de las mismas, siendo que al parecer, cambia muchos detalles de la historia, al punto de que hasta el final es otro, y presentando una animación mezcla de la animación original de la serie, y escenas remasterizadas o reanimadas, que no logran combinar para nada bien. Mobile Suit Gundam doble Zeta, año 0088 del Universal Century. Luego de la terriba batalla final en contra de los Titanes, la nave Argama de la AEUG, vuela por suministro y manutención a la colonia Shangri-La de la Site 1. Al llegar, Yudau Asta y su grupo de amigos adolescentes, recolectadores de chatarra, ven con la llegada de la Argama una oportunidad de hacer dinero robando uno de sus Moulesuits, el Zeta Gundam. Pero durante el robo, las cosas salen mal, y Yudau acaba conociendo a Camus Uydan, un joven Nutai que hace que Yudau cambie su percepción de las cosas que pasan a su alrededor. Pero no hay mucho tiempo para meditar, ya que las fuerzas de noción, al mando del implacable Hamankar, surgen desde el asteroide Axis, para reconquistar la esfera terrestre, y restablecer la gloria perdida de Sion y la familia Xavi. Tercera entrega de la franquicia y continuación directa de Zeta, que al igual que la de Zodicha, nos introduce a un nuevo protagonista y cambia buena parte del elenco. Sus eventos ocurren inmediatamente después del final de Zeta, y básicamente sirven para cerrar una de las puntas de trama principales que quedó abierta de la serie anterior, la llegada de las fuerzas de noción a la esfera terrestre. Lo cierto es que, contrario a lo que uno podría esperar tras haber visto a sus predecesoras, doble Zeta no es muy buena que digamos. La serie intentó apuntar un público más infantil, aligerando el tono de la misma introduciendo algunos elementos de comedia, pero la cosa no salió muy bien, y lo que se obtuvo en cambio, fue un trabajo bastante mediocre a ratos, que llega al tedio en muchas ocasiones. Hacia la mitad de la serie, este intenta remediar todo esto, volviendo al tono más serio de Zeta, pero el daño ya estaba hecho, y aunque logra producir algunos movimientos bastante buenos, a la final no logra repuntar debidamente. Mobile Suit Gundam, Charles Counterattack, año 0093 del Universal Century. Luego de creerlo muerto, Charles Aznavel reaparece en Gloria y Majestad con un nuevo ejército de noción, decidió a jugar venganza contra los humanos egoístas que contaminan la tierra, lanzando un gran asteroide contra ella. Amuro Rey y su viejo amigo, el comandante de la flota de Londo Bell, Brainoa, unen fuerzas una vez más para intentar detener a Charles y su plan maníaco de llevar a la tierra hacia un invierno nuclear. Haciendo uso del fabuloso New Gundam, Amuro lleva el límite de su potencial New Type para luchar en contra de su eterno y digno enemigo. Producción cinematográfica que viene a poner fin a la rivalidad entre los personajes más destacables de la serie original, el demonio blanco, Amuro Rey y el cometa rojo, Charles Aznavel, haciéndoles verse frente a frente una última vez en un conflicto en el que hasta la misma tierra esté en juego. Con una buena historia, una animación espectacular para la época, épicos combates y una gran banda sonora, esta es una película que vale la pena en todo sentido, pero la cual recomiendo solo visualizar si como mínimo ya has visto la serie original y Z, ya que si no, no tendrás ni idea de dónde vienen los personajes y el porqué de su realidad y el origen del conflicto en el que están metidos. Ahora bien, antes de continuar, detengámonos un momento para ubicarnos en la grafía que les presenté antes, como pueden ver en la imagen, los cuatro títulos que he mencionado y que forman parte de esta tetralogía, se suceden el uno al otro de manera lineal, empezando primeramente por New Soul Gundam, tras lo cual continuaría una serie de la que hablaremos un poco más adelante, para después de venir Z, doble Z y el contraataca de Char, que se sucederían la una a la otra sin interferencia. Entonces, como ya comentaba cuando hablé del mundo original, la guerra que es presentada allí, la One Yard War, es uno de los sucesos más importantes de esta saga, no solo por ser el primer gran conflicto presentado en la misma, y también la base de las guerras que se suscitarán eventualmente dentro de esta etnia de tiempo, sino porque además, durante el desarrollo de la misma, se suceden varias otras historias, de las que hablaremos a continuación. Las Ovas de la One Yard War Aquí están agrupadas el conjunto de series en formato Ova o Ona, que transcurren paralelo a los hechos de la serie original. Por lo mismo, no es del todo necesario haber visto esta para entenderlas, pero sí es recomendable para poder estar en contexto a la hora de seguir correctamente sus historias y captar las diferentes referencias que hay por allí. Gundam Moelsut Iglo, año 0079 del Universal Century Oliver May, un oficial de ingeniería de Sion, es asignado a la nave Jotunheim, él, el capitán de la nave, y le recibe la capitana Monique Cadillac con forma en la unidad de evaluación técnica 603, y se encargarán de probar bototipos desechados antiguamente por Sion para su uso en la guerra en contra de la Federación Terrestre. Esta fue originalmente una serie de tres Ovas, creadas para ser exhibidas en el Museo de Bandai de Japón, pero que debido a su popularidad, fueron lanzadas más tarde al mercado, consiguiendo eventualmente una continuación conformada por tres capítulos que daba fin a su historia. Las Ovas en sí no son nada del otro mundo, siguiendo las mismas un formato de episodios autoconclusivos, pero destacan por dos peculiaridades, la primera es estar hechas enteramente en CGI, que aunque no muy bueno y bastante depasado para las fechas que corren, fue un experimento interesante, y la segunda es por ponernos de protagonista a los soldados de Sion, en vez de la Federación Terrestre. No es una mala serie, pero no la recomiendo demasiado, siendo que personalmente me aburrí un poco a ratos. Además, de entre todas las series de Ovas mencionadas aquí, me parece que esta es con la que más estás obligado a haber visto la serie original, para atenderla correctamente, y no perderte entre los saldos temporales que se tiran entre cada capítulo. GUNDAM MOVESUR 2 GUNDAM MOVESUR 2 Gravity of the Battlefront Año 0079 The Universal Century En medio de la devastadora y trágica One-Year War, en el auge del conflicto, la Federación Terrestre lucha con uñas y dientes para recuperar el territorio perdido, ante la llegada de Sion a la Tierra. Es así que ante los imparables sacos de Sion, en contra de los cuales las armas convencionales no surten efecto, los soldados de infantería de la Federación combaten hasta con su último aliento para lograr alguna victoria significativa. Cargando con sentimientos de venganza, ira, miedo y odio, estos hombres y mujeres dan hasta lo último de sí para intentar sobrevivir, mientras son constantemente acechados por el fantasma de la muerte. Serie de tres obras que vieron la luz en el 2008, y que como su predecesora, también fue realizada enteramente en animación CGI, que aunque mucho más pulido que el del primer hilo, no atrena de lucirse del todo, en especial con los modelos de algunos personajes que sencillamente se ven raros. La obra pues, es un compendio de tres historias mayormente independientes, ambientadas en diferentes momentos de la One Jar War, y protagonizadas por distintos personajes, todos ellos soldados de la Federación, los cuales tienen como tema en común los estragos de la guerra en los soldados, y la constante presencia de la muerte en el campo de batalla, manifestándose esta última como una dama de negro, que constantemente se aparece ante los protagonistas, acosándoles como si de un fantasma se tratase. Iglo 2 es un título curioso, pero no especialmente remarcable, que si bien no viene mal como un agregado para las obras principales de Luce, por sí mismo realmente no tiene mucho valor, siendo como su serie predecesora, un trabajo en el que estás obligado a haber visto el anime original de Gundam, para poder entender correctamente su contexto. Mobile Suit Gundam, Tating Mobile Suit Team, año 0079 del Universal Century. Nos encontramos en los bosques del sureste de Asia, la Federación Terrestre y el Principado de Sion, se encuentran librando una brutal guerra de guerrillas por el control del área y sus recursos. El Principado de Sion pone sus esperanzas de victoria en un nuevo Mobile Suit Experimental, y en su piloto, Aina Saharin. Mientras tanto, el ejército de la Federación recibe refuerzos del espacio. Dentro de los soldados que llegan se encuentra el Teniente Chiro Amada, recién nombrado comandante del octavo pelotón de Mobile Suit. Aina y Chiro se conocen después de rescatarse mutuamente en el espacio exterior, pero cuando Chiro descubre que Aina es de hecho la piloto del Mobile Suit Experimental de Sion, que es arrestado por traición. La Federación le ofrece a Chiro una oportunidad para redimirse. Este debe ir junto al octavo pelotón a lo profundo del territorio ocupado por Sion, y descubrir donde está escondida su base secreta. Con Sion acurralado y con la Federación dependiendo de Chiro para ganar, los amantes Chiro y Aina se encuentran en una encrucijada, o luchar por su amor o seguir leales a sus respectivos bandos. De mis series favoritas de la franquicia, el octavo pelotón puede describirse sencillamente como un Romeo y Julieta con mecas, pero ubicado en un contexto similar a los que fueron las guerras de Vietnam y Corea. Las Ovas, aunque temporalmente se ubican en paralelo a los eventos de la serie original, buscan alejarse de estas, dejando de lado todo el conflicto espacial y el viaje por diferentes partes del mundo para centrarse en uno de los tantos frentes de combate en la Tierra, al tiempo que evita hacer uso de los habilidosos jóvenes New Type que protagonizan las series principales, dándonos en cambio a un variopinto y muy carismático grupo de soldados comunes y corrientes, logrando hasta cierto punto con esto un ambiente más realista. Cabe mencionar que además de los doce capítulos, Las Ovas cuentan también con una película lanzada en el 98, que lleva la coletilla en el título de Milder Report, ubicada entre los episodios 8 y 9, que básicamente resumen los ducesos de Las Ovas hasta ese punto, introduciendo en el proceso aún personajes y escenas nuevas. Por último, en el 2013, con el nascimento del Blue-Ray de la serie, se incluyó adicionalmente un pequeño especial que lleva de título a Battle with a Tier Dimension, que no es que aporte nada a la historia, siendo solo un enfrentamiento entre Chiro y su grupo, en contra de un escuadrón de Xeon, pero igual resulta entretenido. Mobile Suit Gundam, Guarante Pocket, año 0079 del Universal Century. Nos encontramos en diciembre, a finales del año 79, agente de inteligencia de Xeon ha identificado un prototipo de Gundam en fase de desarrollo, en una base de la Federación en el Ártico. Un equipo de Fuerzas Especiales es despachado para destruir al prototipo, pero antes de que puedan cumplir su misión, el Gundam es lanzado al espacio. Cuando el Gundam llega a la base de la Federación, ubicada en la Colonia Libot, en la neutral Site-6, el Principado pone en marcha una operación encubierta para destruir al Mobile Suit. Otra historia ubicada en paralelo a los eventos del ácido original, aunque esta vez centrándose en los hechos acontecidos en una colonia espacial donde se estaban llevando pruebas sobre un nuevo Gundam, que originalmente supone que debía parar las manos de Amuro Rey, que para esos momentos de la guerra había superado las capacidades de su meca actual. Guarante Pocket nos relata las vivencias del pequeño Alfred y Zuruha, un niño común y corriente sin mayores preocupaciones en la vida, más allá del matrimonio roto de sus padres, que ve como una lejana guerra que está estremeciendo a la esfera terrestre y que es un tema de conversación constante entre sus amigos y él, le termina afectando directamente, cuando esta prácticamente toca su puerta, llevándolo a hacer migas con un joven e inexperto piloto de Sion, al tiempo que se nos presenta una historia de amor destinada a la tragedia. Serie de 6 ovas entretenida y con buenos personajes, normalmente muy bien valorada, pero que personalmente no logro engancharme en ningún momento. Como material adicional no está nada mal, y tiene el valor agregado de que no es necesario haber visto nada más de esta saga para entenderla de todo, pero al parecer no es un trago precisamente destacable. Mobile Suit Gundam Thunderbolt, año 0079 del Universal Century. En medio de la One Year War, las tropas de la Federación Terrestre y las de Sion, siguen librando una cruenta batalla en el sector Thunderbolt, donde una vez estuvo el Site-4, conocido como Moor. Esta zona es un vertigero, donde solo quedan los escombros de las colonias destruidas, y recibe su nombre de las descargas eléctricas que producen los restos metálicos. El piloto, E.O. Fleming, se encuentra entre los soldados de la Federación destinados a este campo de batalla, donde tendrá que enfrentarse al terrible francotirador de Sion, Daryl Lorenz. Serie de Onas, estrenaje en diciembre del 2015, compuesta por un total de cuatro capítulos, la cual además de presentarse con un tono un poco más adulto de lo habitual, se caracteriza por entregar un apartado musical de mucho peso, en donde destacan las tonadas de jazz, y además por su apartado visual, que combina las virtudes de la animación moderna, con una estética retro muy marcada y en extremo atractiva. Relatándonos entonces la serie y la realidad entre un par de pilotos, durante el enfrentamiento, durante la One Year War, de la Alive and Death Division, una unidad del océano conformada por soldados, que han perdido extremidades y tienen que usar prótesis, y la Moore Brotherhood, una unidad de la Federación con algunos conflictos internos, conformada por los sobrevivientes de un cúmulo de colonias del Site-4, destruida por lo Sion, siendo la locación de este conflicto, una zona de alto peligro conocido como el Sector Thunderbolt. Esta serie eventualmente fue recopilada en una película, titulada Móvil Sud Gundam Tourable December Sky, la cual relata la misma historia de las zonas, pero agregándole algunas escenas extras hacia su final. Aunado a esto, el título eventualmente, contó también con una secuela, titulada sencillamente Móvil Sud Gundam Thunderbolt 2, que está protagonizada por los mismos personajes de su predecesora, y que sucede varios meses después del final de la Wonder War, a inicios del año 80, momento en donde los remanentes del Principado de Sion, se han reorganizado bajo el nombre de la República de Sion, continuando así con sus ataques contra la Federación, que al mismo tiempo, tienen que hacer frente al levantamiento de los cedidos dentro de su esfera de poder. Tal como sucedió con su predecesora, esta segunda parte también cuenta con una versión alternativa, en forma de película recopilatoria, la cual lleva el título de Móvil Sud Gundam Thunderbolt Banded Flower. Estos títulos son los que acontecen entonces durante el periodo de la Wonder War, salvo por el caso de Thunderbolt y su secuela, realmente no hay un orden para verlos, siendo de cada uno funciona como una historia autocontenida, por lo que son independientes entre sí, aunque puede que en algunos, se haga referencia a eventos uscitados en el anime de Gundam original. Ahora bien, abarcado esto, toca hablar a continuación de los títulos cuyos eventos precedieron y sucedieron a esta guerra. Música Gracias por ver el video.